nada, anda la mierda, voy a ir al tiro limpio y ya esta, va por culo ya, hasta la polla que quieren te voy a meter un cuchillo al rojo por el culo no, porque es lo que voy a hacer yo ahora que, ahora que va por culo ya que vengan, que vengan, que vengan hay dios no vienen estos eh no donde? llevo mucho tiempo sin problemas aquí hay bazocas eso es que habrá munición dentro de la bazoca por aquí su puta madre que es eso que me han tirado que me han tirado que me han tirado que va a costar levantarme que? que me estan, que me estan, que? que? hijo puta, toma yo tambien tengo un bazoca sabes cabron no 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 vale ah debo usar todo esto vale 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 lo pillo hay esta ahí lo estoy viendo lo estoy viendo vale Vale, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Tete, Yuma y sus guardias Ahora sí, ¿eh? ¡Susas viejas de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡San todos juntitos ahí! ¡Estoy viendo todos los puntos! ¡Joder con la dispersión de balas! ¿Cómo se me va la mira, eh? Se me van a mirar a Cuenca cuando disparan ¡No, no, 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 no! Y encima me están disparando todo el rato Es imposible latinar así, ¿no? ¡Ah! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué puntería tienen con las granadas! Granadas con aimbot, tío Ah, ese es ¡Ese es el teniente! ¡Ese es! ¡Que te mueras! Vale, ya está, ¿eh? Solo queda el teniente Eh, dos cargadores Que demasiado ¿Qué? ¿Has llegado solo el nivés, eh? Ah, estoy llegando solo el nivés, ¿ah? Un segundo ¿Lo tienes? Sí, lo tengo Bien, iré para allá a recogerte En cuanto me termine el desayuno No te imaginas lo difícil Que es conseguir bacon por estos lares Corto y cambio Joder con las misioncitas del Willy, chaval ¡Hostia! ¿Ah? Gracias por cruzar los cielos hostiles Ah, que me ha vuelto a... Vale Espera, 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 espera ¿Ya que estoy? Tenga noticias de Yuma Me pongo en contacto Te ha dejado el diario Vale ¿Me llevo, eh? Hostias Verás tu lado si me voy a meter Vale Ah, otra misión de Willy Es que ya no tengo confianza en él, ¿sabes? Espera, me lo quito porque ya lo veo Un consejo, AJ Ah, yo lo digo La próxima vez que necesites que te extraigan algo Llama a un especialista Aunque dé miedo contratar esos servicios por aquí ¿Sabes que por la insistencia de tu madre Envié a una promoción completa a estudiar medicina a Singapur? ¡Nunca regresaron! ¿Te puedes creer tamaña ingratitud? Paul se encargó de sus familias aquí Y yo empleé mis contactos en Singapur Para que cada uno tuviese un fin apropiado Sí, aunque fue satisfactorio Ahora he de abrirme mis propios forúnculos ¡Ay, Dios! ¡Qué igual! ¡Kerry! ¡Traedme gasas y una puta pomada antiséptica! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es genial! ¡Es que es genial! ¡Es maravilloso! ¡Hostia! ¡Ale, son cero, son cero! ¡Me he cagado, eh! En plan, hostia, ¿qué es eso, eh? Que me ataca ¡Ay, por favor! A ver qué es lo que me encuentro en esa torre Cada torre es un mundo ¿Qué pasa, que no hay nadie? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? O sea, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cómo? No Eh, ha abierto el traje aéreo Sin querer Porque le he dado al ship para correr Y ha abierto el traje aéreo Que no voy a hacer ese puto evento Si hay que saltar Espera que se aprieta el ship Me abre el traje aéreo Ahora En estos tiempos es vital permanecerle al a Beigan No desesperable La luz de Beigan iluminará el camino Hacia la victoria y la paz de Gerardat Que su luz Os ilumine a todos Joder, cuánto me queda Por escalar Ah Oh No desesperación Ah No desesperación No desespero Un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social Pegan mil ruega a los civiles giratíes que no salgan nada antes de esta crisis La amenaza de la senda dorada es grande Y es mejor limitar los desplazamientos a los laborales y emergencias Hay dado una vuelta de lo más estúpida Que las dejo que peigan o se humillan a todos ¿La Yuma esa será la que hace los mensajitos estos? En la mano derecha será la que hace los mensajes estos Hostia que cocodrilo, mira, mira, mira Cuando me pasa con ninguno, afortunadamente Fin de la transmisión, vale Hostia, maldón, lanzame vos Vale, Willys, vamos a hacer las misiones de Willys Facción completa, fin de la transmisión Ah, eh Pues como me queda todo esto, eh Es que no me sale ninguna otra misión No me sale ninguna otra, o sea, tengo que hacer esta sí o sí La de Willys Que no entiendo por qué son secundarias las misiones de Willys Porque parecen bastante importantes en la trama Vale Se supone que me ha dejado aquí el diario o algo, ¿no? Ah, sí Otra vez en el puto avión, a ver dónde me manda ahora ¿Seguro? ¿Seguro? Oh, qué miedo Qué miedo Busca Dios, sí Sí Yo también pienso eso, Dios Otra vez en la misma de allá Es que no te van a gustar Tu padre intentó matar a tu madre porque ella estaba a punto de dejarlo todo La senda dorada, Kirat, la causa ¿Qué? Tu madre era Hakuna Matata O como coño llamen a las jovencitas Hakuna Matata Tu madre enviaba a Peigan a pesar de que le gustaba Tu padre era un patriota Y jamás conocía un patriota que no fuera un hijo de puta En cuanto al resto Incluyéndose a sí mismo, ¿no? Supongo Hay que liquidar a otro lugarteniente de Yuma Encárgate de ello Otra vez, no, tío Al menos da munición, ¿no? A ver, que de momento tengo Pero que voy a necesitar más Estoy queriendo venir Eh... ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué tengo que ir? ¿Con el traje aéreo? Voy a correr para caídas Porque si no, no atino, ¿eh? Aquí Me quedo ahí en medio de todos Y la cago ¿Qué es eso? Un Jack, ¿no? O sea ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! Que no, que yo quería ir abajo Bueno, da igual Da igual, da igual Da igual Es que sale el helicóptero rondando Y no puedo latinar, ¿sabes? Yo no veo a nadie Ah, vale, ahí ¿Qué hay? ¿Dos? ¿Solo dos? ¿En serio? AJ, no bromeaba con lo de abrir en canal al objetivo Necesito su cuerpo intacto Las armas de fuego y los explosivos lo dañarían demasiado Así que usa un arma cortante, a lo clásico ¿Por qué necesitas el cuerpo intacto? Oh, AJ, no voy a mentirte Vale, vamos a hacer un poquito de magia, ¿vale? ¿Cómo se? Hay una forma de romper esto O sea, ahora, ahora, ahora Sube, 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 sube Venga, o sea, no AJ, me con tu padre O sea, que viene Que viene, que viene, que viene No, no, yo Yo no, yo no, yo no Yo no Yo no Está bubete, míralo Hostias, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Sube, en algún lado Están matando al ciervo, supongo No viene, eh Voy a tener que atraerlo yo Hasta aquí Oso Hola Oso O sea Joder La masacre O sea El perro No No Pero AJ Pero un poquito de río Que le está poniendo un perro Estoy de susto Más Hola Pudente Hola Clan Pero AJ Pero un poquito de Tiene que ser ahí Tiene que ser uno de esos O no O sea Que no se muere Ay Es verdad O sea Yo iba por aquí tan feliz Y no me he dado cuenta De que estaban todos soltados Hostia Estoy rodeada, eh Y no me han visto Se va peor de todo Me encanta que a veces Me ven A veces me ven Estando detrás De un puto muro Y otra vez Estoy delante suya Y no me ven Mira Hostia No me va a atacar, ¿no? Vale, vale, vale Me he cagao, eh Que le he visto viniendo Hacia a mi Como muy directo Y me he cagao, eh Hostia ¿Por qué necesitas El cuerpo intacto? No voy a mentirte ¿Y yo ahora qué hago? Que estoy rodeada ¡Que no me han visto! ¡Que no me han visto! Que el Jack Que el Jack Ha hecho ruido Y ha mirado hacia aquí Toma Tifo de puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha caído algo por ahí ¿En qué misión está? Mira Estoy Estoy en la misión De matar Al segundo Teniente De Yuma Que es la misión Del Willis Es un cabrón Me está guiando fatal Me está dando Misiones de mierda O sea, mira que ya En Far Cry 3 Ya le tenía un poquito De... O sea, era un poquito Puto amo Pero Me daban unas misiones Un poquito No sé qué Pero es que ahora Es que ahora Me está dando Misiones horrorosas ¿Eh? ¡Adiós! 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 ¡Qué nivel abueloso! ¡El nivel abueloso! ¡Adiós! Eso, ataca Ataca, ataca ¡Ataca! Eso es, ataca ¡Pero a mí no! ¡A mí no me ataques! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué 70! ¿No puedes subir aquí ah? ¿Dónde está? Ahora no lo veo Al oso O sea No, a mí no ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No, no, 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 no! O sea No sé qué he hecho ¡No sé qué he hecho! He abierto el tragedia Sin querer O sea que no se carga el teniente Que me lo tengo que cargar con cuchillo Vale, vale, se ha cargado el que está atrás Ya yo, si están aquí los tres ¿Cómo sé cuál es el lugar teniente Y cómo lo mato con cuchillo? Me pregunto Vale, ese no es Ah Ese es Ese es Oh si es cayó otro Vale, vale, vale Al teniente me tuve que cargar con cuchillo y él tiene una ametralladora Me parece, me parece muy bien Me parece una misión muy equitativa Willy, muchas gracias, él tiene una ametralladora Y tú quieres que yo me lo cargue a cuchillo Pues bueno, que podría salir mal, ¿no? Ah, pues sí, vale, vale, vale Vale, vale, se podía hacer Vale, vale Se va a querer yo querer todo el rato así Vale, vale, vaya un buen Ay, Dios mío Vale, ¿qué quieren? ¿Una foto, no? Vale A ver Está divina Está bien Nos vemos al fondo Disfruto del paseo Sí, vamos a un paseo ¿Qué tengo que ir? O sea, está ahí el oso Cuidado, cuidado Tengo que ir a ir por aquí, ¿no? Maravilloso Muchas gracias Willy, de verdad Tu forma de cuidar a los chavales Es maravillosa, ¿eh? Ahora, ¿qué dice? Que tengo que estimar eso Adiós Pero, pero adiós Me voy a chocar contra una de las montañas Lo estoy viendo venir Ay, halcón Que casi has atropellado a tu primo Me voy a chocar contra una de las montañas Es que lo estoy viendo venir ¿Me voy a dar una hostia? ¡Hostias! 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 Ay, ya sabía yo que no me lo haría la primera Ya sabía yo que no me lo haría la primera Que algo pasaría No Han quedado el choque casi Me han pasado por la tituladora Han hecho puré de AJ Se han metido algo en el opo Vale, voy a ir por el otro Voy a ir por aquí Mira, ya está, ya está el helicóptero No, me piro Me piro Me piro Lo que pasa es que voy a tener que hacer un giro Bastante chungo, ¿eh? ¡Convierta! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Disfruta el paseíto Me dice el Willy ¡Qué cabrón! ¿Y ahora por aquí, no? Supongo Es que esto es muy estrecho Seguro que voy a poder pasar por aquí Me parece que sí ¡Hostia! ¿Qué dices? Willy, me cago en tu padre, ¿eh? Con tus misióncitas de los huevos Mira Me cago en tu padre ya, ¿eh? Con las misióncitas ¡Otra vez en el principio! ¡Hostia! Me ha peinado, ¿eh? Ese cohete Me ha peinado ¡Oh, na! Ahí estamos Un día cualquiera en la vida de AJ, ¿no? Poner en tres de... ¡Wow! Es que en tres de esto Ya siento la piedra, ¿sabes? ¿Cómo me tiene la ufase? Como es tan fácil controlar esto con teclado, además Porque a lo mejor con mando me lo podría hacer Pero como el mando aquí en Far Cry 4 No sé por qué No, no me funciona bien O sea, me funciona directamente A ver ¿Qué? Willy, más te vale que después de esta mierda Me encuentre con mi Shubardaddy, ¿eh? Porque si no me voy a enfadar ¡No! Aquí, aquí, aquí ¡Chachachachachachacha! Lo consigo, lo consigo, lo consigo ¡Que me lo, que me lo... ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! A la tercera para la vencida Bueno, voy a sacar ya de paracaida Porque no quiero pegarme una hostia Ahora que lo he conseguido Ulis, más te vale que después de esta Me vea con mi sugar daddy Porque se me voy a enfadar Joder A ver, te me relajas un poco, eh Perdón Pero me cago en toda su puta raza Pero será hijo de puta No, que yo no he jugado Que yo no jugué a ese falter Que yo no sabía O sea, que yo no sabía Que yo no había jugado al falter y cuatro Por favor, llévanme en Tepeigan Al menos, ¿sabes? Segundo acto, ahora eso falta el tercero, ¿no? Ya voy por el final